¡Epa! ¡Epa! Sí, vamos a subir. ¡Está bien! ¡Óptimo! El Snake vs. el Luz, ¿no más me hagan una pantalla de cargarlo? Vamos a ver, en Pokémon Stadium 2, personas que juegan relativamente a lo mismo, uno se podría decir que lo hace... Lo juega un poco mejor que el otro, sí. Me ha llamo por eso. Un poco más cómodamente, tipo, y uno tiene recovery y el otro con un jab se muere, pero juegan relativamente a lo mismo, a ver de qué manera Kiwi se puede acomodar a los explosivos de Snake, que te va a llenar de tortitas, de explosiones, de boom, 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 todo el stage. El movimiento agro que suele tener el Snake de Tophlas, puede ser muy importante en este game. Mirá, ya está. Reboleándole con de todo, se podría decir. Tophlas no es ningún novato en lo que es rebolear cosas en el borde, pero cubriéndolas con los ataques físicos de Snake. Vemos ahí que Kiwi está utilizando también la movilidad de Bowser Jr. para poder moverse a través de ese campo minado que está poniendo Tomás. Y ahí casi con Bea con el upper, pero el peso de Bowser Jr. hace que pueda aguantar un poco más de castigo. Tenemos el Mecha Koopa ahí cubriendo la plataforma que Tophlas quiso landear ahí, pero al estar el Chetsito corriendo por ahí, pudo salvarlo, pero el uptick pasó. El primero de varios. El primero de muchos que vamos a ver en el día de hoy. Correcto. Tophlas se lleva la primera stop. Y este no hubiera acompañado de su buen amigo el de Foto. Así que hoy es a la siguiente, pero tenemos bombos, Tech Chase, muy bien. Muy buena secuencia de parte de Tophlas, que sigue manteniendo la ventaja aún. Se lleva puesto a ese baje de parte de Kiwi, que lo busca ahí con el uptick. Vanity llega acordemente a Tophlas. Y está manteniendo... Muy buena la ventaja, mirá. ¡Ay! Ese encudo, ese encudo chiquito, chiquito. ¿No se ha castigado? No, muy buen forward el tag de Kiwi para sacárselo encima a Tophlas, que ya tenía ganas de castigar eso. Vamos a ver si puede, de alguna forma, Kiwi sacar esta stop. Ahí está el Chetsito cubriendo el borde. Pero no, Tophlas puede landear y la granada le va a castigar a Kiwi por intentar castigarlo. Ella podría llegar a matar, pero no. Es Snake, es muy pesadito. Guarda que está la torta ahí debajo de la plataforma derecha, a ver si la ve Kiwi. Y la vi para cubrir la opción de levantarse. Y ahora Tophlas es cuando juega en su salsa, porque no tiene por qué acercarse y va a decirle a Kiwi, vení, pégame. ¿Qué es lo que puede pasar? Está en porcentaje alto Kiwi también. La presión ahí encima está esperando el Nikita, pero ahí es el Down Smash. Cierra este stock y por ahora esta interacción no lo llega a matar aún. Va a volver para arriba, así como lo suele con los dos Snakes. Y acá esta interacción puede ser a favor de Kiwi. Si encuentra, sí, ahí está. Ese backer, no hay armor que te cuide, porque con ese backer baja un stock, ¿no? Cuidado con esto. Buen Apsons Rey para cubrir el Downer de Kiwi. Y ahora utiliza bastante el Saibi para sacárselo de encima a Tophlas otra vez. Y estamos en porcentajes igualados, pero con ese stock extra para Tophlas, cada porcentaje le duele un montonazo a Kiwi. Nikita Point Blank, pero no contiene nada. Y ahora cuando se empiezan a intercambiar juguetitos, están como los nenes de Jardín de Infantes ahí a los 8 años. Creo que ese ya en el mismo. Jardín de Infantes a los 8. Hubo una historia complicada yo. Está bien, Anders anda. Explicaría muchas cosas. Te iba a decir, medio es letal en los chiches con los que están jugando, no te voy a mentir. No se lo lleven a la boca porque se pueden quedar sin hijos. Pero ahí, lo que sí se llevaron a la boca fue esa torta que se lleva de su margen a favor de Tophlas. Vos lo dijiste, un Tophlas que no perdió la chispa en este año que estuvo offline. Pero Kiwi, guarda que decidió sacar al Bowser Jr., que podría haber parecido una buena idea. Pasa que Snake es Snake. No importa qué personaje sea, si te toca una vez, 64% en una sola interacción. Y nos vamos a trasladar a Battlefield. Y vamos a verlo. Vemos ahí a Kiwi en la cámara pensativo. ¿Qué personaje va a sacar? Sacará la palutena. Está ahí cobreando en los colores. Y vamos a ver la palutena más. Palutena vs. Snake. A ver si el pick que más tiempo vino utilizando le va a servir nuevamente en esta situación complicada. Y obviamente Tophlas va a seguir con el Snake. Snake vs. Palutena en Battlefield. Vamos a ver qué ajustes puede hacer Kiwi. Porque este Tophlas viene con todo. Muy, pero muy preparado en el game anterior. Muy con todo. Y es más, ya arrancó decidiendo la violencia. Ya tiró un up. Mirá, está con todo el Snake de Tophlas. Cubriendo esas plataformas con varios Samsons ayer seguidos. Pero ahí tenemos Dantro que no puede conseguir en nada a Kiwi. Pero consigue por lo menos un backer a la cara para cubrir el landing. Y ahora tenemos a Kiwi que va a jugar con un juego bastante más defensivo. Por lo que parece tenemos Dantro y tenemos Fair. La cosa se puso igualitaria en lo que es porcentajes. Está explotando todo por todas las granadas que tiene Tophlas en la mano. Y ya estamos en porcentajes altísimos en los primeros 30 segundos de juego. Ahí tenemos el otro record para sonar un poquito. Tomás que tiene doble granada y que cubría ambas opciones. Es una locura. Y ahí los Smashes para cubrir el 2-premise. Sí, va a poder agarrar a Kiwi antes de que pueda lander con el teleport. Tenemos muchos Smashes de Tophlas. No le importa nada. Tenemos Dantro y sí, el estrés controlador lo tiene Kiwi. Tophlas va a volver por arriba. El Smashe no lo golpea. Y guarda con la granadita que le pega también a Tophlas. Y ahí el Smashe y la granada lo acaba de salvar del upper de Kiwi. Esto está muy tenso en los primeros segundos. Sí, sí, sí. Un montón de trades, un montón de daño de parte de los dos. Pero vamos a hacer este Nikita. Bien el Erdos. Pero acá le entra otra cosa. La que Snake brilla, brilla. Y ese power throw cierra el primer stock. Hablando de brillar, a verlo. Quería eliminar también Kiwi. Pero no. Tophlas todavía tiene un poco más de vida en esta stock. Y 156% va a volver por abajo. El Smashe no lo va a poder agarrar. Buen recovery ahí de Tophlas. Y 169% lo va a ir a buscar Kiwi. Pero esta vez Tophlas va a ir directamente por arriba. Y la puntita del Smashe lo va a agarrar el Scyther. Sí, sí. Lo último. Sabiendo que Snake bastante favorece ir por arriba en los recoveries. Muy atento a la parte de Kiwi que encuentra ahí el Smashe. Vamos a ver. 60% ya en el contador de Kiwi. Y ahí Tophlas empieza a ir más a las pataditas con el Neart. Y la torta creo que le acaba de clavar en Kiwi. Corregime si estoy equivocado. Pudo conectar un Neart. Pudo conectar dos Neart. A cero con el Seca Ropas. Y otra vez Hyper Sen para ambos jugadores. Es increíble los damas Outputs que tienen estos dos personajes. ¿Y consigue el Upper? Sí, pero Snake es pesadito. Va a poder aguantar esto. Y Tophlas landea en el borde. Guarda con el Force Smash. Buena reacción. Y Snake se va a agachar de ese Abfield de Kiwi. Te dice, no, a vos no. Te sale. No, tenemos Abfield. Y tenemos Bunker, pero de parte de Smell. Que me gustó mucho la interacción en el Tecche. La esperó y dijo, bueno, vamos a hacer el Regra. Pero, uh, lo que no puedo regrabear fue ese Ledge. Se llevó puesto el Abishmash de Palutena. Y estamos con un Stock a un Stock ahora, ¿eh? Un Stock a un Stock. Esto si fuera 2-0 sería la clásica 2-0, but close, though. 60% ya otra vez Kiwi está en esa explosión de que el Low% recibió muchísimo daño. Y Tophlas no para con esta presión, con estos explosivos acá en el borde. Kiwi está tratando de landear, pero no lo dejan salir del lado izquierdo del borde. Y Tophlas sin ningún tipo de piedad. Continúa con la presión constante. Esta tercera Stock no paró. Y se lleva la victoria 2-0.